Y la maquina de humo esta para dar miedo, tío Oh my god, ¿son estas? Son estas Luleta de corazón, ¡son estas! Hola, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe con The Rank ¡Oli, Oli! Y en el día de hoy vamos a investigar Un poquito que nos sugiere El... Sí, el día de hoy, vale Básicamente, bien hablada Luli, como siempre Bueno, vamos a ir a cambiarle la ropita A nuestro Kitsune de nuevo, a ver si han cambiado La tienda, porque creo que cambiaba hoy, no lo tengo muy claro A lo mejor me lo he inventado Uy, pero yo que me pasa, tío Que estoy haciendo una rima tras otra, estoy flipando Hoy estoy creativa al máximo Que pasa aquí, eh Y por eso te digo, déjate un like Porque no rima nada Con like, tío, es que mira, de verdad Es que con like no rima nada, ¿qué rima con like? Con like, ¿sabes? Con like, estaba pensando en una rima Like, ¿qué más? Nada Que dejéis vuestro like, chicos, que me da igual No hay rima, no hay rima, pero podéis dejar una menita Arriba ¡Oh, qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Luli, cállate, de verdad ¡Wow! Es que cada dos frases me sale solo ¡Yo controlo! ¡Vamos! Bueno, que dejéis Una manita arriba Y nada, chicos Deciros como siempre Que voy a estar en directo en Twitch ahora mismo Os dejo mis redes sociales por pantalla ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok Y Twitch Donde, como ya he dicho, voy a estar en directo jugando al Minecraft Te invito a que vengas Estamos haciendo una serie Que este es el segundo capítulo Tampoco os habréis perdido mucho Os comentamos un poquito lo que estamos haciendo si venís Y nada, que lo vais a pasar súper bien Así que os invito a que vengáis Porque Twitch es una plataforma totalmente gratuita Y podéis venir a verlo todo el mundo All people, ¿vale? Y nada, que podéis usar el StarCode Y te da Luli en vuestra compra de Robux Que os agradece muchísimo Infinito De Rank No te rías de mí All people Sí, cállate ¿Vale? Esto es para la gente bilingüe Como yo Y bueno, esto se ve ¿Para qué no decir everywhere, eh? Cuando puedes decir all people Es lo mismo Toda persona Toda personas ¿Eh? Y bueno, esto se ve un poco raro Porque estamos aquí arriba haciendo la intro del vídeo Dios, tengo la alergia Estoy con la alergia, ¿de verdad? Está ahí, está ahí, eh Esa sensación de querer estornudar Pero no poder Es algo que Que duele Vale, vamos a ir al centro Venga A la zona de los regalos A la zona de los regalos Vamos a sacar nuestro Kitsune Vamos, vamos, vamos Nos vamos a la zona de la ropa La zona de la ropa Y vamos a ver si podemos cambiar la ropa al Kitsune Si es que han puesto algo nuevo Sinceramente Yo creo que he cambiado la tienda Pero a lo mejor me lo estoy inventando Y no cambia Vale, si hay una tienda nueva Que ha cambiado De hecho, cambió ayer Creo Así que sí Voy a sacar el Kitsune El Kitsune Y vamos a ver ¡Ay, qué lindo! Hay un lacito rojo Una mochila de como... Una mochila De sandía Sí Y... ¡Mira esto de Rank! ¿Qué es eso? Unas alas Como de mariposa Las voy a comprar Las voy a comprar ¿Pero para el Kitsune? Para el Kitsune Obviamente Vamos a ver cómo le quedan Y que a lo mejor le quedan un poco mal Y hay que hacerle un cambio A ver ¡Qué chulo! ¡Mira qué mono! ¡Mueh! Cállate la boca Luli, tú eres la de verdad ¡Oli! ¡Oli! ¡Le quedan bien! Está guapo Está guapísimo Somos super fans ¡Oli, qué tal! Mira, otra fan ¿Otra fan? ¡Oh, my God! ¡Hola! No, no Damos like Siempre somos hermanas Y vemos todos tus vídeos ¡Oh! Pues muchas Pues muchas gracias Muchas thank you Muchas thank you Bueno, seguimos a nuestro Gracias ¡Hola, Luli! ¡Oli! Luli, ¿podrías ver nuestra casa? ¿Qué hacemos? Y ponerle nota Por fin A ver, es que el vídeo Iba de vestir al Bueno, pero ya está vestido Realmente Venga, vale ¿Sí? Sí, ¿no? Yo que sé Vamos ¿Por qué no? Ah, ok Gracias Vale, pues 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 Os seguimos Bien, gracias Dice ¡Qué maja! ¿No está chica? Parecen súper adorables Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos a su casa Creo que nos va a tocar Meternos en familia Porque si no La otra chica Va a estar todo el rato dentro Diría yo Puede ser Puede ser True story Sí, nos está persiguiendo A ver, que no pasa nada Pero si la casa es muy pequeña Ahora veremos Según como sea la casa Porque si la casa es pequeña Todo dentro A mí me agobian Las casas estas De De uno Sinceramente Cuando hay mucha gente dentro ¿Dónde vas de rank? Tío Tío, el kit Me queda guay con las alitas Tío, a mí me gusta A mí me gusta Gente Decidme qué opináis En comentarios Se las quito O se las dejo Se las quito O se las dejo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es esta grande? ¿Es esta? No lo sé ¿Por qué no mira esta señora? ¿Dónde es? ¿Nos ponemos en familia? ¿Te podrías unir a nuestra familia? ¿Vosotros? ¿Solo vosotros? Ok, vale Porque Ah, pues Espera Estoy grabando No, les digo que estoy grabando Es que no sé Es que a lo mejor Si digo que estoy grabando No me la quieren enseñar Vale Invitad a de rank Y me invita Es que tengo las invitaciones quitadas Y si me las pongo Creo que la chica esta me va a invitar Dime Luli Dime Dígame señora Tú tienes las invitaciones Para que te inviten ¿No? Para que te puedan invitar Las chicas De rank De rank Ok chicos Habréis visto un corte Porque es que Se nos ha caído el disco Hola Sí, hola Hola Bueno, lo habréis visto De hecho Lo habré dejado Para que se me escuche diciendo Hola, hola Porque de repente He dejado de escuchar a de rank Y no podía hablar con él Y esto se ha caído Durante un par de minutos Así que por eso Ahora está todo lleno de lulitos Sí Pero bueno Nos hemos puesto en familia Con estas chicas Para ver su casa Porque les hace ilusión Y vamos a ver un poquito Cómo es la familia De estas chicas Que por cierto ¿Dónde están? No sé Aquí hay uno Ah, vale Ah, están los dos ¿Dónde vamos? Todo lleno de lulitos Seguidnos Ok ¿Dónde vamos? Bueno, ahora que veo las alas Es que me gustan por delante Pero por detrás no Es un drama Es un drama Un drama Un drama, dramita ¿Cuál es la casa? Es la casa grande esta Tío Es la pequeñita Tío Es la casa El baño Aquí la camita Bueno, esto está un poco Es que es acogedora No sé Es que me gusta mucho Sinceramente Es guay Es guay Uy, este humo rojo Que sale de arriba ¿Lo ves? Ostras Es que es un bug O algo No sé, tío Y si tiene una zona Y si tiene una zona arriba Que dice Voy a buscar Muy raro Está como en plan En la esquinita solo Voy a buscar Si se puede salir No, hay humo por todos lados De arranca arriba A ver Oh, sí, que verdad Sí Qué chula Un momento, un momento Esto es raro, eh Sí, hay humo Hay como una especie Es que no sé si lo notáis Pero es como un nebuloso raro, tío ¡Eh! ¡Eh! ¿What? 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 Hay una zona secreta Sí, hay una zona secreta ¿What? Es una zona súper chunga Es una zona súper chunga De arranca Sí que sale el humo rojo De aquí, tío ¿Luli te odiamos? ¿Luli fea? Aquí está, Luli Para una foto Es un cubo de basura Descansa en paz, señorita Luli Solo te queremos Por tu kitsune, Luli No puede ser ¿What? Es la gente, tío Qué asqueroso Tío, y hay un montón de tumbas Y está todo Estas zonas dan muchísimo miedo ¿Y las máquinas de humo Esta para dar miedo, tío? ¡Oh, my God! ¿Son estas? ¡Son estas! Sí, son estas ¡Lulita de corazón! ¡Son estas! ¡Oh, my God! ¿Qué les pasa en los ojos? ¡Dan mucho miedo! Dan muchísimo miedo de ranquear A mí no me gusta este sitio ¿Qué cotillas? ¿Qué es esto? Pero si nos han querido enseñar ella la casa Sí, pero nos han querido enseñar esta parte Y es muy rara de ranquear A mí me da mal rollo Dándose al kitsune Podrías haber preguntado De subir Ya, eh, perdón ¿What? Nos vamos ¿Te imaginas? Le decimos Está enfadado por eso Le llegamos a decir Porfa, puedo subir arriba No, no, no No te voy a dar Al kitsune, tío ¿Por qué todo el mundo quiere mi kitsune? ¿No ves que no lo voy a dar? Porque no lo tiene nadie No lo tiene nadie Maldita sea Primero el kitsune Venga Pues no te vas de aquí En serio, tío Pero no Con lo adorables que eran Y mira los ojos que tienen, tío Que es que parece que Tío, que voy a tener pesadillas, eh Vaya pesadilla Ni tú ni tu novio Ni tú ni tu novio ¿Qué hacemos? No sé Quiero probar una cosa No te lo voy a dar Déjame en paz Pesada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? He intentado tirarla por el agujero Acostumbrados a estar aquí Si no lo dais Tío, dan tanto mal rollo Estoy por dárselo Dan mal rollo, eh Es que tío, esos ojos Voy a tener pesadillas Mira qué pinta tienen ¿Qué pinta es punga? Eh, creo que no Creo que no os lo voy a dar Creo que Uh, uh, casi la tiro Casi la tiro ¿De Rang? No ¿Qué estás entendiendo? Nos libero ¡Nos libero! ¡Ah! Pues no puedo ¿Qué estás haciendo? ¿Pero intentas no tirarla A la tía de la casa? Ahora 10 años aquí más Dejadme en paz Pesadas Pensaba que erais Lulitas de corazón Pero me equivocaba Si no lo das No sales de aquí Pero qué gente más Que no salgo Que no salgo De Rang, vámonos Sí, vámonos Ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Dios fricaos Tío, ¿cómo puedes tener una casa? Tan adorable Y luego haber hecho Lo que has hecho arriba, tío Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Es que da mucho mal rollo Es que no es normal, tío No es normal No es normal La gente que nos encontramos En Adobe Me da un mal rollo Madre mía ¡Cuidado! ¡Corred! ¡Son unos ladrones! ¡Corred, Lulitos! ¡Corred! ¡Oh, my God! ¡Corred todos! ¡Oh, my God! ¡Corred todos detrás! Pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis muchos, 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 muchos Likes No olvidéis de seguirme En mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo Como Twitter, Instagram, TikTok Y Twitch ¿Dónde estar en directo? Ahora mismo Jugando al Minecraft Te espero Y nos vemos En el siguiente video Y hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós!